Tan triste es lo del Guadalajara que hasta Rafael Puente vino de luto para el entierro, la cremación y el velatorio. Como latinadas. Así es. Eso es maldad, Rafael Puente. No, no, no. ¿Por qué? Pues ni yo hubiera venido de negro de luto para las chivas. No, no, no. O sea, está... Tú puedes venir como quieras. ¿Estás seguro entonces que hoy entierran a chivas, no? No, no, no. No tiene nada que ver mi vestimenta con lo que pueda pasar hoy. Ah, pues muy ad hoc. Muy ad hoc. Muy ad hoc. Te aplaudo. Muy ad hoc. O sea, ¿sí te gustó? Sí, me gustó. Te lo agradezco. Quédate tranquilo. Ya está tranquilo, Rafael. Porque hoy, profesor, hoy entierran a chivas, ¿no? Los terminan de enterrar. Hoy terminan el capítulo. Perdón, no había dicho usted. Tengo algo que recriminarle. A mí. Y más vale que se jacte ahora. Ahora, usted dijo 99-1 que América iba a eliminar a chivas. Retractese. Retractese, profesor. Me equivoqué por uno. 100-0. 100-0. ¿De acuerdo o no? Se está esperando al resultado de hoy. Claro. Sabemos que es 100-0, Paco Gabriel. O todo puede pasar. Buenas tardes, Alvarito. Tuca, Rafa, mi querido John. Un gusto que estés acá con nosotros. Buenos días, Álvaro. Decía Gago, el fútbol pasa por tres factores. Ajá. Físico, técnico, táctico. ¿No eran cuatro? Mental. ¿No eran cuatro y el mental? No. No lo tiene. No, bueno. No tiene el mental. Yo sí veo simplemente lo que todos vemos y lo que dijimos, coincidimos en todo. Es que no hay mucho. En el fútbol, el fútbol está todo inventado. Y honestamente, quienes hemos visto fútbol toda la vida, más allá de si es profesional, amateur, quienes hemos visto fútbol toda la vida, sí te das cuenta de la diferencia que hay en uno y otro equipo y también la parte técnica. Sí veo más experiencia, más bagaje de jardiné que de Gago. John Sutcliffe. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Me da mucho gusto. Espero que a ti también lo mismo. El negro nos hace bien a los que tenemos problemas con la gravedad. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estaba programado para venir o tú lo incluiste? ¿Cómo es el tema? Por antigüedad o qué, Alvarito. Por corazón, por corazón, por corazón. Ya se verá en el desarrollo del programa. Ya, a ver, sí. Si a Gago lo golean, ¿lo tienen que correr, John? Las formas son importantes. Ah, ok. Ya hay otro partido el sábado. Ok. Si le meten cinco y le meten luego cuatro, pues es... Se acabó. Las formas son diferentes. Yo, y tú sabes que las redes sociales nos felicitaron y estaban bien contentas de nuestras mamás en el 10 de mayo, cuando salimos a decir, lo sigo diciendo, que es prácticamente imposible que el esquema de chivas con puros mexicanos pueda competir. No, pues ya trajeron estadounidenses. Bueno, tienes que buscar. Ya trajeron españoles. Hay que ver. Ya ni con extranjeros. O sea, a ver, traen extranjeros, pero tampoco traen buenos. No puede ser. Sin parar cuando ves al holandés, a Quiñones, a Zendejas, a Diego Valdés, el mejor jugador de la América. Es muy difícil hoy en día competir con algo que ya quedó obsoleto. El lunes corren a Gagos y le clavan ocho goles en estos dos partidos. Sí, bueno. Es muy difícil. Ocho, sí. Ocho, sí. Es muy difícil, pero no imposible. ¿Qué meta ocho? O sea, yo dije que América cumple doble éxito. En este momento. ¿Hace cuánto tiempo América ha tenido mejor plantel que chivas? ¿Hace mucho? Hace 30 años. Bueno, no sé. Mejor plantel América que chivas. La época de Reynoso no era mejor plantel América que chivas. Bueno, pero ahí ya hablas de 40 años. Pero espérame. A la feca con el error de Filargo y que hubo eliminado de la América. Naturalmente que todos vemos liquidado a chivas. Pero tú sabes, Paco, en el fútbol, lo que le pasó a la América en Nicaragua. Lo que le pasó a la América. Errores de chamacos. Espérame. Será el sereno. Pero perdieron. A ver, para ti va a ganar América. No, claro. Claro. Es mejor equipo. Rafa, pero en los noventas. Es el favorito, sin duda. En los noventas, los planteles de chivas eran mejores que los de la América. En los noventas. Cuando podían firmar a los mejores mexicanos. Los noventas. Bueno, a ver. Solo había cinco extranjeros. El plantel del Tuca en comparación con el plantel de la América. ¿Cuál era su alineación en chivas 97? Zúñiga. Zúñiga, Noem, Tuburón. ¿Quién era mejor? Zúñiga o Celada. Coyote, Ramón. No, no, pero en esa época no estaba Celada. ¿Quién estaba? Ápolis. El negro Chávez. Osvaldo. ¿Cómo ganó? ¿Osvaldo? Sí. ¿Sabes cómo ganamos? Ah, ¿cómo? No, 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 a ver, a ver. Ganamos con trabajo. A ver, Paco. Ganamos con mentalidad. ¿Quién tenía mejor equipo? Ganamos con orden. Y después, por la capacidad individual que muchos jugadores de chivas tenían. Perfecto, profesor. Hoy eso no lo tiene chivas. No lo tiene. Hoy no lo tiene chivas. Entonces, si no tiene esta capacidad individual que antes tenían los jugadores de chivas, ¿qué necesitas? Tener un mejor, un mejor planteamiento. O sea, necesitas saber defender y atacar adecuadamente. O sea... A ver, Tuca. ¿Quién tenía mejor... Perdón que te interrumpa. ¿Quién tenía mejor equipo hace dos torneos? Que llega a la final chivas y elimina a la América. ¿Quién tenía mejor equipo? América. ¿Quién tenía, presumiblemente, mejor dirección técnica? América. ¿De acuerdo? ¿Quién pasó? Pasó chivas. Esas cosas pueden suceder siempre. Por la expulsión de Fidalgo. Por una circunstancia. Por una circunstancia. Vuelvo a lo mismo. Será el serenio. Pero ¿quién pasó? ¿Quién era mejor equipo? Entonces, ¿hoy estás esperando una desgracia de la América? No, no, hombre. Para nada. Por supuesto, voy a favor de América. Porque, aparte, jugué en ese equipo. Si no gana chivas, ¿corre Mago? ¿Jugué en ese equipo? No, todo depende de las formas. Una goliza en los dos partidos que viene. Si le meten a seis, muy probablemente, si se vayan. Tuca, una pregunta. En tu época con chivas, si tú querías uno de los mejores mexicanos, lo pagaban y te lo traían. Bueno, no, lo traía. Por eso, tú querías, iban por él. Hoy es muy difícil que chivas pueda traer a los mejores. ¿Cómo vas a competir con Los Ángeles contra esas franquicias? Que quieras o no, Chicharito ya llegó en otro momento. HH, Vela, el mismo Giovanni. Es decir, ya no se puede competir. Es su bronca. Ellos quieren hundirse con esa. Con todas sus contradicciones históricas. Yo te he dicho mil veces que a la industria del fútbol le hace mucho bien que chivas ande bien. Si ahorita ver un equipo tan popular que se ve que salieron a la fuerza, porque tú sabes, cuando el jugador ahí está parado y dice, bueno, nos pidieron salir y ves la cara de Chicharito así como diciendo, ay, me tengo que chutar este rollo. Eso es interpretativo, su señoría. Eso es interpretativo. Pero te la concedo al lugar. Aprendes después de un tiempo a interpretar muchos gestos. También como reportero aprendes a ver gestos. Y eso es tristísimo. Mira ese gesto que interpretas de ese gesto. Pero yo, o sea, Chivas en los últimos años ha gastado mucho dinero. Que a lo mejor no ha sido acertado en la contratación. Sí, porque no se trajeron. Pero no por gastar mucho quiere decir que te trajiste a lo mejor que estaba, ¿no? Por ejemplo, va Brandon a Monterrey. ¿Y por qué no lo trajo? ¿Cendejas fue de Chivas? Exacto. Lo de Memo Martínez, que le está dando resultados a Pumas. Pero esa historia, digo que el chino. Sí, sí. El América, ¿cómo estará? Que todavía se da el lujo de darle salida a Jonathan. A ver, Paco. A mí me contaron el otro día que en América hay tal competencia en los entrenamientos. Ajá. Que por eso Jardinetto. Ya lo haremos en América. Tenía que poner a la banca para decirle, brother, si se le están partiendo también les tengo que dar oportunidad de jugar. Dime una cosa, Paco Gabriel, en tu experiencia como directivo. Si a Gago le va mal. ¿Qué es mal? Que lo goleen 4-0 hoy y que le ganen hasta 2-0 el fin de semana. No, no se va a ir Gago. O sea, ¿cuándo? ¿El lunes? No, pero tú, el lunes. No, no, no. Tú tomarías la decisión. ¿Tú qué harías? Que es la pregunta que tú haces. ¿Tú qué harías? Bueno, primero, a ver, primero lo trajo el director deportivo, que es muy importante. El director deportivo trajo al técnico. Sí. Para sustituir a Paunovic, que bien o mal, lo metió a una final y a una liguilla. O sea, dos liguillas consecutivas. Prácticamente con estos mismos jugadores. Agregar al Chícharo, recuperaron a... Es decir, sumaron, no restaron. Recuperaron a JJ Macías, el Guti. Contrataron al Guti. Esta lesión del Tiba Sepúlveda le ha perjudicado a Chivas, le ha perjudicado mucho. Cambiaron al portero. Yo honestamente no entiendo por qué cambiaron al portero. Para mí el guacho estaba en condiciones de ser titular. J.G. Macías tampoco ha podido. Yo creo, Álvaro, para mí. Para mí. Sí. Siempre lo ha sostenido. Sí. Tú pones a un técnico, tú, en el fútbol mexicano, fútbol mexicano, torneos cortos con su particularidad, lo tienes que dejar a que termine el torneo. No, 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 lo tienes que dejar y respaldar. Es así debe de ser. Así tendría que ser. Por lo menos un torneo. Por lo menos un torneo. Pero rara vez es así, ¿no? Está en la novena posición. 15 puntos. Lo tienes que dejar. Dos derrotas consecutivas. Tres en los últimos cuatro partidos. Solo una victoria en los últimos seis compromisos. O sea, despedir a un técnico, tú contratas al técnico, le das las herramientas, platicas con él, tratas de hacer una sinergia, ¿no? Una buena dinámica. Y lo vas a despedir en la fecha siete, esperando que el que llegue mejore lo que has hecho. Fíjate, habría que preguntarle a nuestro compañero Ricardo Peláez por qué él tomó esas decisiones, porque en plenos torneos sí las tomó. Tuvo que echar técnico. Bueno, cuando se sienta aquí contigo, pregúntale. Le voy a preguntar. A ti no te tocó. Me gastaron mucho billete. Cuando me lo pongan aquí otra vez, le preguntaré. Como dice Tuca, también se gastó una fortuna de dinero y no quiere decir... ¿Qué información tienes de Chivas? Mira, Chivas se va a convertir en el equipo que más ingresos de televisión por derechos va a recibir. Actualmente le paga alrededor de 20 millones de dólares Telemundo por los derechos en Estados Unidos. Y tengo entendido que van muy avanzadas las pláticas con Amazon, Amazon Prime, tendrá los derechos de Chivas a partir del próximo verano para México y todo lo que sea fuera de Estados Unidos, también alrededor de 20 millones de dólares. Entonces, estás hablando que ningún equipo en el fútbol mexicano puede decir... ¿Por qué es eso? Por lo popular que es. No, sí. Por eso lo acabo de decir. Y lo grande. Lo grande. Y lo grande. Eso no quiere decir que en su momento en la América, cuando ya se independiza... Muy bien, perfecto. ¿Cuántos millones le van a dar? ¿Cuántos millones le van a dar? El equipo más grande. Como digan, 20 palos verdes por Estados Unidos y 20 palos verdes. ¿Pero por qué? Al año. ¿Pero por qué? Porque es un equipo que vende. Perfecto. Para que pague la asistencia de Brian. Profesor Ferretti. No, vende mucho. Yo le doy... Gracias a usted. Gracias a usted. Objeción. Eso no quiere decir... Objeción. Eso no quiere decir... Ajá. Que ande muy... A ver. Eso está claro. Profesor Ferretti. Siempre el inconveniente de la contratación de jugadores. Para mí quedó obsoleto. Es más... Le doy 20 millones de dólares. Están ellos bajo esa... ¿Qué van a contratar? Espera. ¿Qué van a contratar? Bueno, mejor equipo. Te voy a decir, mejor equipo que América, que Monterrey. Ajá. Ni comprando, eligiendo que les vendan caros a jugadores mexicanos, te arman mejores planteles. A ver, si yo sé que Chivas tiene 20... Pero te ibas a preguntar al Tuca. Profesor, si usted sabe que yo tengo 20 millones de dólares y usted tiene los jugadores que yo quiero, ¿a cuánto me los va a vender? A 20 millones. ¡No, no, no! ¡No, no lo hago, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien!